Hoy quería mostrarles esta pinza Multifix mejor conocida, al menos en Argentina, se la conoce como Pico del Oro Esta marca siempre me ha dado buenos servicios, buenas prestaciones me ha dado muchas satisfacciones, tengo muchas herramientas de esta marca pero con esta pinza en particular tenía un problema, siempre, si bien ahora se la nota descuidada estuve trabajando en un lugar con agua y bueno no la seque bien pero siempre, siempre me dio el problema de que al usarla en esta posición por ejemplo para apretar alguna pieza de instalación en esta posición o más abierta se trababa no trababa bien, perdón y se me cerraba de golpe, se me zafaba y terminaba con los dedos golpeados, apretados me complicaba, o sea con esta parte, al zafarse de acá con esta parte, siempre me apretaba fuerte me lastimaba los dedos y bueno llegó un momento en que me cansó ayer estaba trabajando sobre una plataforma de un tanque de agua disculpen que estoy un poco congestionado estuve con problemas de garganta estaba trabajando incómodo y cansado de apretarme los dedos tratando de cambiar una pieza una válvula de un tanque y como me terminó de fastidiar ya venía con un día difícil fui directamente a una ferretería industrial y me compré esta de marca Baco que confío que me va a acompañar durante muchos años esta la tuve durante 6 años pero siempre desde el principio me dio problemas lo que pasa es que como no la usaba intensivamente porque no me dedico al 100% a las instalaciones sanitarias simplemente hago refacciones ocasionales siempre iba posponiendo el cambio lo postergaba lo postergaba decía no vale la pena irme a gastar mucha plata en otra llave si no la uso todos los días perdón dije llave y es pinza pero bueno se entiende no es para protestar por todo así que acá está la Baco que supongo que me va a servir por el resto de la vida de momento estoy satisfecho me salió eh dos mil no dos mil no mil doscientos treinta y siete pesos compré otras cosas por eso pensé en otra cifra pero me salió eh contado efectivo consumidor final mil doscientos treinta y siete pesos y no me arrepiento de haberlos gastado en realidad el gasto en herramientas para mí no es un gasto es una inversión porque siempre lo digo en mi trabajo eh fijo podría decirse o en cualquier lugar lo digo si me quedo sin trabajo agarro la cajita de herramientas y hambre no voy a pasar porque siempre siempre algo gracias a las herramientas siempre algo hay como les decía gastar en herramientas en mi opinión no es un gasto sino una inversión bueno cansado de renegar con la otra llave me compré un abaco con esta no voy a tener problemas y de paso a ver si se alcanza a ver me compré un arco de sierra un buen arco de sierra un buen arco de sierra